Bienvenidos, hoy conoceremos por qué debe de cambiar el líquido de freno, uno de los líquidos más descuidados de los autos es el líquido de freno, mientras que los propietarios de sus autos suelen cambiar las pastillas, los discos o los tambores. Esto basado en las recomendaciones del mecánico o debido a que su vehículo ya no se detiene como debiera hacerlo. Pocas personas reemplazan el líquido de freno, de hecho, el líquido de freno puede ser el componente más descuidado en el auto. El manual del propietario del vehículo proporciona detalles sobre el set o servicio, basado en el tiempo o en el kilometraje que se debiera realizar, incluyendo el aceite del motor, aceite de la transmisión, el refrigerante y los cambios de fluidos diferenciales. Sin embargo, la mayoría de los manuales de los autos no ofrecen ninguna guía para cuando se cambia el líquido de freno. Las recomendaciones de los fabricantes de fluidos suelen variar de 1 a 2 años para realizar un reemplazo del líquido de freno. Pero, ¿por qué debes de cambiar el líquido de freno? El líquido de freno no es diferente a los otros fluidos en su vehículo, debe ser reemplazado y somete la contaminación de las mangueras y de las líneas que se deterioran. Y lo más importante es cuando se abre el depósito de llenado del cilindro maestro. Para inspeccionar el nivel de fluido, se exponen a la contaminación por humedad del aire del ambiente. Si los frenos no son correctamente purgados, la contaminación del aire permanecerá en el sistema. Las altas temperaturas asociadas al frenado también pueden hacer hervir el líquido de freno dentro de los cilindros auxiliares de la rueda, aunque muy rara vez suele pasar. La fricción genera calor y el calor puede llegar a altas temperaturas, sobrepasar el punto de ebullición donde los frenos dejan de funcionar. Esto sería un caso extremo que raramente sucede cuando estamos manejando normalmente en las calles de la ciudad, pero cuando conducimos en la carretera las exigencias del frenado son más altas. Este calor combinado con cualquier contaminante mencionado anteriormente puede resultar con un sistema de frenado con bajo rendimiento. Las especificaciones siempre traen dos puntos de temperatura de ebullición, una en mojado y la otra en seco. Las temperaturas de ebullición en seco no requieren al líquido que permanece dentro de la botella, sellada sin ser expuesta al aire y a la humedad. Una vez que el líquido ya está instalado en el sistema de freno y expuesto al aire, lo denominamos punto de ebullición mojado. Todo líquido fabricado con polilíquico absorbe el agua para la protección de todo el sistema de freno. Cuanto más tiempo tiene sin cambiar el líquido del freno, en su auto más agua se ha absorbido y más bajo será el punto de ebullición. Eso puede llevarlo a un frenado menos efectivo. Por regla general debe utilizarse el líquido del freno diseñado para cada sistema de freno, el cual se especifica en la tapa del recipiente o en la especificación del fabricante del automóvil. Música 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 Música